Y me dicen que a la 5.45 sale un fallo y el otro señor personero me saca otro fallo diferente. Créame que mi posición como funcionario pública es muy complicada, igual que la de usted. El presidente del Consejo Municipal manifiesta que la corporación está acatando un fallo judicial emitido para suspender cualquier trámite ante la posesión del abogado Oscar Eladio Gámez. De los 15 corporados estamos preocupados porque el periodo de la personera termina a las 12 horas del día 29 y es necesario suplir la vacancia de personero municipal de Ocaña. Ahora viene una etapa de apelación, hay otros fallos, estamos esperando que se resuelvan, va a otras instancias y nosotros lo único que haremos es respetuosos a la ley y la norma, ajustarnos a los fallos de los jueces y cumplirlos a cabalidad. El Consejo Municipal tuvo 48 horas para decidir quién asumirá el cargo como personero del municipio de Ocaña.